Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro episodio del canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Hablemos de las migajas. Hablemos de cuando damos mucho, recibimos poco. ¿Y cómo estamos dispuestos a seguir recibiendo poco? Porque preferimos eso poco a nada. Muchas veces decimos de manera despectiva, peor es nada. Pues sí, muchas veces preferimos recibir migajas. Sin embargo, esto resulta sumamente nocivo para nuestra autoestima, para nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto en sí. Porque estamos acostumbrándonos a recibir muy poco por más que nosotros demos. Y eso por lo general va a terminar en abusos, en que esa otra persona se aproveche, como decía el chapolín colorado, se aproveche de tu nobleza, se aproveche de tu incondicionalidad, de que estés ahí, a pesar de que esa persona pueda hacer, deshacer, darte muy poco y tú vas a seguir estando ahí, esperando lo mínimo, por lo máximo que tú das. Y para esto vamos a, para hablar de este tema, para hablar del tema de las migajas, de cómo renunciar por fin a las migajas, quiero abordar una de las leyes que habla Robert Greene en su libro, Las 48 leyes del poder. Como bien sabes, hemos estado retomando, o he estado retomando lecturas personales. Y una de estas lecturas es este libro, Las 48 leyes del poder. Y dentro de esas tantas leyes del poder que a nosotros nos interesa, porque a fin de cuentas uno de los objetivos del contacto cero es recuperar nuestro poder, nuestro poder de decisión, que no solamente estamos a expensas de lo que esa persona quiera, lo que esa persona decida, sino que también nosotros sepamos decir sí, no, no quiero, o efectivamente, sabes qué, si me gustaría regresar, sino, te digo, no estar a expensas a esa persona y recuperar, te digo, nuestro poder de decisión. Y para eso te digo, vamos a leer esta ley número 34, que dice, actúe como un rey para ser tratado como tal. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. En este caso, obviamente, esa expareja, ese casi algo. A la larga, una presencia común hará que la gente le pierda el respeto, porque un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás. Es decir, cuando nos respetamos a nosotros mismos, inspiramos que los demás nos respeten. Y cuando no respetamos a nosotros mismos, pues inspiramos a que los demás no nos respeten, en este caso, esa persona. Para esto me quiero, quiero traer una historia. Una historia de una, de un chico que me consultó, donde él tenía una relación de pareja, de matrimonio. Y en esa relación de matrimonio, su pareja seguía teniendo mucho contacto con, a su vez, su expareja. La familia de este chico seguía invitando a su expareja a reuniones. Es decir, la persona que yo atiendo tiene una pareja, que a su vez, esta pareja, tiene contacto con su expareja. Y la familia de él, todavía, te digo, invitaba reuniones a esa expareja. La persona con la cual yo trabajé, me dice que eso obviamente le incomoda un montón. Y que, bueno, el caso es que terminan, estas dos personas terminan. Y conforme fue aplicando contacto cero, esta persona se fue fortaleciendo, esta persona se fue, pues sí, viendo de manera objetiva la relación. Y vio que eso, el hecho de que esta persona siguiera tratando con su expareja, pues no era lo más digno, por así decirlo. No era lo más respetuoso para sí mismo. Y no era un acto de mucho respeto de su entonces pareja. Conforme fuimos avanzando en el contacto cero, se dio cuenta que era una de las cosas que no le gustaban y que, obviamente, iba a poner sobre la mesa, en dado caso que se diera esa plática de regresar. Y me decía, conforme íbamos avanzando en el contacto cero, me decía que si a él hubieran ofrecido regresar al principio, cuando todavía no aplicaba contacto cero, estaba casi, casi, casi que dispuesto a seguir con esa dinámica, ¿no? Donde su pareja seguía compartiendo tiempo o a la expareja la seguían invitando a eventos familiares. Conforme fue avanzando en su contacto cero, se dio cuenta que eso, pues te digo, no era digno. Y eso pasa en muchísimas ocasiones, ¿no? Que recibimos este tipo de tratos no tan dignos. ¿Por qué? Porque no hemos sido conscientes de nuestro valor. No hemos sido conscientes de lo que nosotros le aportamos a la vida de esa persona. No hemos sido conscientes de cómo la vida de esa persona mejora. Y para eso me encanta esta analogía de la realeza, ¿no? De tratarnos nosotros como rey. Porque cuando un rey tiene su corona, pues es hasta más solemne e inspira ese respeto hacia los demás. Entonces, muchas veces nos falta justamente esa creencia que tenemos valor, muchas veces pasamos por alto nuestro valor y por eso esa persona lo ignora, ¿no? Dice, comprenda, está en sus manos fijar su propio precio. Su actitud refleja lo que usted piensa de sí mismo. Si pide poco, la gente supondrá que ese es el reflejo de su carácter. Si pedimos poco en una relación, te digo, esa persona se va a ir acostumbrando o probablemente se acostumbró a dar poco, a que tú recibas poco y a recibir mucho y que tú des mucho a su vez, ¿no? O sea, es decir, esa persona se acostumbró a tener un trato, pues tú le dabas trato de rey o de reina y él darte trato de peón, ¿no? O trato, digo, no quiero ser respectivo, no quiero ser grosero, ¿no? Pero sí que seamos muy conscientes, a lo mejor, de la disparidad que estábamos teniendo en esa relación. Entonces, a lo mejor tú sí le dabas trato de rey o de reina, pero ese trato de rey no era recíproco. Y de ahí la importancia, como dice acá, si pide poco, pues la gente va a suponer que eso es lo normal para ti y por eso te da esas migajas, ¿no? Por lo tanto, es importante que seamos conscientes de esa dinámica y que empecemos a dejar de pedir poco y que pidamos conforme a lo que nosotros aportamos. Por acá hay una frase, dice que habla o hace una analogía de cuando somos niños, de cuando somos niños y cómo nos cumplen nuestros caprichos, ¿no? Dice, de niños iniciamos nuestra vida con gran exuberancia, esperando y exigiendo todo de este mundo, pero a medida que pasan los años, los rechazos y fracasos que sufrimos van demarcando límites que solo se vuelven más firmes con el tiempo. Es decir, soñamos, soñamos con lo más grande, soñamos con lo más... lo más digno que queremos para nosotros, sin embargo, conforme van pasando los años, van pasando las experiencias negativas o difíciles, pues vamos bajando los estándares, ¿no? Y es importante que recordemos cómo esos niños, parte de su encanto, es esa, pues sí, esa exigencia que tienen hacia el mundo, ¿no? Dice, tomo como ejemplo a los niños felices que piden lo que quieren y lo obtienen. Su encanto radica en sus altas expectativas. Los adultos disfrutan otorgándoles sus deseos. Y tampoco se trata de ser caprichosos, tampoco se trata de ser egoístas, narcisistas, ególatras, donde estemos exigiendo sintonizón o que pidamos cambios de manera egoísta y queramos que esa persona, te digo, de manera caprichosa, cambie su forma de ser. Tampoco se trata de eso. También hay que darle ese trato real a esa otra persona. Pero si va enfocado el mensaje o la enseñanza, la reflexión de que no aceptemos por dignidad mínimos, que no aceptemos por dignidad migajas. Es importante que seamos conscientes de esta dinámica, te digo. La corona podrá diferenciarlo de los demás, pero de usted depende que esa distinción sea real. Deberá actuar de manera diferente y demostrar que es distinto de quien se rodea. Una forma de enfatizar su superioridad consiste en actuar siempre con dignidad, sea en cual fueran las circunstancias. Muchas veces te digo, atentamos contra nuestra propia dignidad con tal de no perder a esa persona. Atentamos contra nuestra dignidad rogándole a esa persona que no se marche. Y te imaginas a un rey rogando, pues como que no va, no hace sentido, ¿no? La dignidad siempre es la máscara que debe ponerse en situaciones difíciles. Es como si nada lo afectara y usted tuviera todo el tiempo el mundo para reaccionar. Es una actitud que irradia y genera mucho poder. Ojo, aquí dice, como si nada la afectara. No quiere decir que no te afecte. No quiere decir que los tratos de esa persona no te afecten. Pero no se los vamos a demostrar a esa persona. Para eso tenemos amigos, para eso tenemos familia, para eso tenemos una red de apoyo, para eso tenemos inclusive terapia, para eso tenemos, como lo hemos dicho en otros videos, un diario. No quiere decir que no te afecte. Ojo. Pero no se lo vas a demostrar. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente lo que va a hacer es aprovecharse como muy probablemente ya haya pasado en tu vida. Que demuestras de más o demuestras todo el dolor que esto implica y esa persona se aprovecha, esa persona se va y regresa cuando él quiere. Cuando ella quiere, dejándonos más inestables de lo que anteriormente estábamos. Por lo tanto, siempre sea audaz en lo que pides. Pide conforme a tu valor. Ahorita estamos hablando de sí, de la corona y demás, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos pedir y exigir lo que merecemos? Primero que nada, como también lo hemos dicho en otros videos, ser conscientes de nuestro valor. ¿Qué le aportamos a la vida de esa persona? ¿Cómo mejora la vida de esa persona gracias a nuestra existencia? Y conforme nosotros seamos conscientes del valor que aportamos, también vamos a darnos cuenta que no merecemos ciertos tratos. Por lo tanto, pregúntate ¿cómo mejoraba la vida de tu expareja? ¿O cómo mejoraría la vida de tu casi algo si tú estuvieras en su vida? Todo lo que le aportas, con toda esa mejora, ¿mereces el trato que te estaba dando? ¿Mereces el trato que te dio a lo largo de la relación o en los últimos meses? ¿O mereces la indiferencia que esa persona que ese casi algo te estaba dando? Seguramente no. Seguramente te vas a dar cuenta que estabas dando máximos por mínimos y eso es justamente el mensaje de este video. Recuerde, de usted depende fijar su propio precio. Si pide menos, eso es lo que vas a recibir. Pide más y emitarás claras señales de que eres digno del trato de una persona decente, de un rey. Incluso quienes rechacen su pedido lo respetarán por su aplomo y ese respeto podrá darle réditos que usted ni imagina. Tú pide. Inciso, tú pide. Obviamente va a haber personas que no quieran dar eso que tú pidas, pero también eso nos sirve como filtro porque si el temor a perder a esa persona lo privilegiamos sobre nuestros deseos, pues ahí no estamos actuando con dignidad, ahí no estamos actuando conforme un rey o una reina, ahí estamos dejándonos ir más por el miedo a perder que por lo que realmente queremos y si una persona no te da lo que quieres se vale, eso se le llama estándares, eso se le llama filtros y si una persona no te da lo que tú quieres, lo que tú mereces, pues bueno, no es tu pareja, no se trata tampoco de forzar una relación con alguien que no nos puede dar lo que nosotros queremos y mejor descartamos a esa persona para así estar en la posibilidad de estar con alguien que nos lo dé, es decir, muchas veces por escasez nos aferramos a una persona pero una actitud real de un rey no se trata o no se estanca en la escasez, por el contrario, deja ir a esa persona que no le está dando lo que esa persona merece, en este caso tú y te enfocas en las personas que sí te pueden dar, que sí puedes obtener lo que tú quieres, lo que tú mereces y claro, también donde tú puedas aportar, donde tú puedas dar, pero insisto que lo que tú des se valore y no se estén aprovechando de ti. Si te gustó el video, pues ya sabes qué hacer, te invito a suscribirte y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.